Estamos aquí para apoyaros como funcionarios de prisiones que realicéis una labor muy ingrata pero muy necesaria. A nosotros también nos gusta estar del lado de los que cuidan de nosotros, de los que vigilan nuestras fronteras, de los que protegen nuestros derechos y libertades y de vosotros que tenéis que estar protegiéndonos de lo peor de la sociedad muchas veces. Tenéis que estar dotados de la condición de agentes de autoridad, porque tenéis que ejercer autoridad. Y no puede ser que la Administración, en caso de sufrir agresiones, se ponga encima del lado de los presos. No puede ser. Hay que respetar los derechos de todos, presos y funcionarios, pero no los funcionarios estar por debajo de los presos en cuanto al respeto de sus derechos y condiciones. Estoyis aquí pidiendo justicia, sentido común, seguridad en vuestro trabajo. No son reclamaciones locas ni exageradas, son unos mínimos. Unos mínimos. Necesitáis un grupo necesario, una plantilla adecuada, unos recursos, unos protocolos. Uno no sale de casa para jugarse la vida por este sueldo. Y por este ni por ninguno. Siempre tendréis nuestro apoyo. Muchas gracias.